¿Les encantó el sonido anterior? Pues claro, son muchos recursos multiplicándose, lo cual se puede traducir a muchos, muchos dragmas. ¡Hey que onda chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y ahora les traigo este nuevo glitch que viene del youtuber BestGamerAlly. Y a petición de un suscriptor me dijo que si lo podía traducir y explicarlo. Y pues bueno, aquí vamos. Este glitch se puede hacer de la manera de BestGamerAlly y de otra manera que les diré más al rato. Así que primero vamos a hablar de cómo debe hacerlo según BestGamerAlly. Lo primero que necesitamos es el DLC de Hidden Ones y no haber completado esta localización que estoy mostrando a continuación. ¿Por qué? Porque según esto el glitch se va a fregar si obtenemos el loot o bueno, completamos la localización. Una vez yendo a esta isla vamos a encontrar dos sacos de arena, un jarrón y una caja de madera. Esas cosas van a tener loot. Como pueden ver arriba hay un pergamino. Lo que tenemos que hacer es, muy importante, no agarrar ninguno de estas cosas, no agarrar ninguno de estos loots. Simplemente tenemos que agarrar el pergamino que se encuentra arriba, ¿ok? Según BestGamerAlly si hacemos lo que... bueno, si agarramos alguno de estos loots va a fregar completamente el truco, el glitch. Pero bueno, una vez sabiendo esto agarramos simplemente el pergamino, lo abrimos y nos vamos a nuestro equipo. Este glitch solamente proporcionará madera, hierro y cobre. Bueno, una vez sabiendo esto lo que vamos a hacer es ir a nuestras armas y las que no sirvan, las que ya no necesitemos, que solamente son basura, las desmantelaremos. Y podremos ver que cuando las desmantelas no te sale del lado derecho el equipo, perdón, los materiales que te da cada una de esas armas. ¿Por qué? Porque tenemos abierto el pergamino y eso hace más o menos que se haga el glitch. Cerramos el pergamino, lo abrimos, cerramos, abrimos, cerramos y podemos ver cómo los materiales se multiplican de una manera excelente, emocionante. O sea, no sé, la primera vez que hice esto me sorprendí mucho. Bueno, lo que sí les recomiendo es que cuando estén haciendo esto no abran el inventario hasta que ya paren. ¿Por qué? Porque si lo abren a la mitad del momento, solamente para verificar cuánto llevan, se va a detener el proceso de multiplicación y tendrán que volver a desmantelar otras armas. Otra cosa es que si se tardan en oprimir B o Y, el glitch ahí va a parar y se va a cortar, por lo que tendremos que volver a desmantelar otras armas. Ahora vamos a la segunda forma de cómo llevar a cabo este glitch. Según muchos suscriptores de BestGamerLight y de ese video, estuve verificando que muchos decían que esto también se puede llevar a cabo fuera del mapa del DLC y pues no se necesitaba eso de no haber completado y bla, 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 bla. Por lo que se traduce a que todos podemos hacerlo y no es necesario el DLC. Pero muchos también afirman que se debe de llevar a cabo como él lo dijo para que el proceso sea más efectivo o algo así, de alguna manera. Así que por favor, si algunos lo van a llevar a cabo de la forma del DLC, háganmelo saber en la caja de comentarios si les sirvió, les dio más y los que lo están haciendo en el mapa original, háganlo y díganme si les funcionó o no. Y bueno, básicamente como pueden ver es lo mismo, lo mismo. Simplemente para que vean que sí sirve, tengo 64 de cobre. Vamos a hacer lo mismo, seleccionamos unas armas, escudos, en mi caso creo que voy a escribir algunos escudos, todo, 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 eliminarlo y aplicar el glitch varias veces. Aplicarlo, 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 Y, B, Y, B, Y, B, Y, B, Y, B. O en el Playstation, triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo. Y pueden ver que efectivamente también sirve fuera del mapa del DLC. D64 subimos a 82. Y bueno, esto lo pueden aplicar las veces que quieran, no hay límite. Y pues aprovecharlo ya que podemos sacar mucho dinero y así podemos comprar muchos cofres GECA. Y bueno chicos, si les gustó ya saben denle like, suscríbanse, si tienen alguna duda o que quieran comentar cómo les funcionó a ustedes el glitch, háganlo en la caja de comentarios. Y bueno, este es Cataxx, despiense, hasta luego. No mames, que si está sirviendo wey, o sea, estoy sacando chingos de material. ¡Suscríbete al canal!